Y a ese hombre, a Ramón San Pedro, lo ha interpretado en Mar Adentro, Javier Bardem, uno de nuestros mejores actores. Javier ha tenido que interiorizar mucho el sufrimiento y las ganas de liberarse con la muerte que tenía Ramón. El alta el pasado 20 de agosto. Precisamente ahora nos llegan imágenes de ese día de cuando la chipionera llegó a su casa y se encontró un emotivo recibimiento por parte de sus hijos pequeños. Ignacio Rodrigo lo cuenta. El disco Rivera Ordoñez y Carla Goyanes ha hecho pleno en las portadas de todas las revistas del corazón de hoy jueves. Y en una de ellas, Cayetana de Alba, se ha despachado a gusto. Antonio Rossi informa.